Es el momento mi querido Daza Se ha llegado el momento Pasaron los nervios Pues ahí va, ya me los tragué a la mitad Le sube la vela y rubina Le inyectaron suero de colores Estaría bueno, ¿verdad? Le sacaron la radiografía Ahorita me la van a sacar Los jueces Despedimos a Daza Y le damos la bienvenida Al maestro Juan Luis Guerra 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 Por Dios, ¿verdad? Tu amor, tristeza ¿Quién te parece pedir? Si yo te deseo reclamar Y me inyectaron suero de colores Y me tratearon la radiografía Y me dialogicaron más de amores Ah, bien, abro el mi corazón Toda día Oye, y me tratearon una peta Más Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!